Muy buenas a todos, aquí el Ibaba B8 Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 Y bueno chicos, lo continuamos después del capitulo anterior Que holy shit chicos, el capitulo anterior me dieron una paliza brutal Pero a pesar de eso chicos, a pesar de que me dieron una paliza brutal Creo que les recomiendo bastante ir a verlo ya que me dieron una paliza brutal Tal porque fue un duelo en mucha desventaja, no sé, yo creo que me parece un video interesante A nivel curiosidad, por eso les recomiendo ir a verlo Pero si no les apetece verme sufrir, pues no sé si se los recomiendo la verdad Pero bueno chicos, ya está, eso fue lo que pasó en el capitulo anterior chicos El día de hoy para enfrentarme al oponente que me hizo sufrir en el capitulo anterior chicos Voy a utilizar solo para este combate lo más probable, el deck Cyber Dragon Ya que este deck me puede dar la posibilidad de ganar en mi segundo turno Lo que vendría siendo en el tercer turno, si es que llegamos a ese turno Pero este es el deck que veo con más posibilidades de ganar de los que tengo Porque hay una brutalidad de diferentes decks, de variaciones de decks iba a decir Para enfrentar a este oponente pero que no los tengo creados, ¿saben? Y no tengo tiempo como para ponerme a crear lamentablemente un deck que le haga bastante counter a este conchismo Así que como digo vamos a utilizar solo por este combate el deck Cyber Dragon Y espero me vaya bien la verdad Oye no crees que vas a pasar así por las buenas Lo sabía, se me olvidó guardar contra él O no, si tenía otro Seiba acá ¿verdad? Ah si tenía otro Seiba acá, vale Voy a volver a cargar chicos, lo siento Pequeños problemas técnicos, fallos ahí de preparación Vale, Cyber Dragon ya está Ah por cierto chicos, abajo de mi cámara hay un nuevo deck que es el deck aire El deck que estaba utilizando el día de ayer El cual lo vamos a utilizar hoy después del combate contra este conchismo O sea después de utilizar el deck Cyber Dragon voy a cambiar al deck de tipo viento Y ya estaría Ahora si que si, vamos allá Vuelvo a hacer un guardador rápido porque no me fío de nada Vamos a guardar en el 3 Y a ver que tal me va ¿Aceptas el desafío? Acepto el desafío Esto si que es un desafío y los demás son tonterías Porque los demás son combates super mega hiper sencillos Pero bueno, en lo que Iba a decir en lo que pasa esto Para iniciar el combate iba a tomar café Pero me olvidó que tengo que Balasear muy fuertemente Ay yo respeto, empiezo de primera Ah que rico es el café frío Curiosamente el café caliente Me gusta dulce Con dos de azúcar, dos sobrecitos de azúcar O dos cucharadas de azúcar como quieran verlo Y el café frío Me gusta muchísimo con uno de azúcar Como que me gusta más Que el café frío sea amargo No sé por qué Pero me gusta mucho Me hace muy feliz Y ser feliz es bastante bueno Bastante good Vale, tenemos una carta Que nos puede servir para la polimerización Solo necesitamos que nos toque otro Ciberdragón impostor O el ciberdragón Verdadero Vale, vamos a negarle esa carta De ser posible Vale, no Esa no es la core La carta core La de que si recibo daño Recibo más daño Esa se la tenemos que negar Vale, esa no Y además ni siquiera Nos está dando la posibilidad De negársela ¿Por qué? Solo nega trampas Esta carta que tengo ¿Puede ser? Se va al acuagvear, eh Cuando invoca esta carta Puedes mandarla al cementerio Para infligir mil puntos de daño A tu adversario Vale, no me refería a eso Con al acuagvear Se pensaba que me iba a atacar La verdad Y no hizo falta Ni siquiera Esa carta está asquerosa Nos va a hacer comer Dos mil de daño Vale, se la nega Porque es trampa Vale, va a comer buen daño, eh Pero nosotros tenemos Que ganar rápido Porque esto nos va a hacer Comer dos mil de daño Y estoy casi seguro De que esta carta Que tiene aquí boca abajo O esta que robó Nos va a hacer comer Más daño Por lo cual No es bueno ¡Oh, no! Vale, ahora sí Vamos a comer daño aquí Pero bueno No pasa nada Vamos allá Ya perdimos Si nos hace comer Otros doscientos de daño Hemos perdido A ver qué pasa Ya perdimos Lo bueno de este oponente Es que pierdo Rápido Por lo cual No se pierde Tanto tiempo La puso en posición de ataque ¡Noni! Pero ¿Qué está haciendo el compañero? Vale, me destruye el monstruo Pero él comió mucho daño Va a tener otro koala ¡Kali! No ataques Conchito A no ser que te puedes deshacer de todas tus cartas El cual te conviene Porque tu deck funciona sin tener cartas en la mano ¡No saques compañero! No saques compañero Lo curioso es que no activo el efecto de esa carta Vale, ahí están Ya está Hemos perdido Holy shit Segundo combate Segundo intento La tercera es la vencida Chicos Así que este va a ser derrota Por si quieren adelantar un poquito el video Se los perdono Porque como digo La tercera es la vencida No puedo ganar en esta Porque va en contra de mi religión Vale, a ver que tal nos va Me olvido ¿Cuál fucking es? Las únicas letras Que me confunden muy fuertemente Es la Y y la X De ahí en fuera Ya le agarré el truco a todo Vale, tenemos ciberdagón Tenemos vínculo de poder Necesitamos otro ciberdagón O un ciberdagón impostor Lo necesitamos Pero urgentemente además Si no, no vamos a pasar de aquí nunca Bueno, esa carta sí que me jode un poquito Pero creo que Kalin Se la va a gastar Por decirlo de algún modo Va a ser que utilice el efecto ¿Cierto? ¡Pero Kalin! ¡Ah! Si activo esto Me voy a comer Dos mil ochocientos de daño Por lo cual Voy a perder Así que no puedo permitírmelo Kalin acaba de perder Este combate Básicamente Oh no A ver, le estoy echando la culpa Pero no Porque invocó dos Sí que es cierto que Kalin le hubiera quitado una Pero aún así Invocó otro Así que de todas formas Hubiéramos perdido Pero bueno No me sorprende Vamos a decir que Lo dejé ganar Para ganar a la tercera Porque la tercera Es la vencida Compañeros Vale, a ver ¿Qué tal me va? Si pierdo muchas Yo creo que voy a hacer cortes Pero así de momento No tengo en mente Hacer corte O a lo mejor Si hago cortes Simplemente para quitar Esa asquerosidad De balacera Que hice Vale, tuvimos un comienzo Muy bueno Nos podemos invocar Nos podemos permitir Va a decir Invocar al ciberdragón De dos cabezas Si no me equivoco En este turno Digo si no me equivoco Porque no sé si esta carta Tiene que estar en el campo Para funcionar Como un monstruo Requerido Para la Polimerización Solo necesito Que Kalin Por favor Por el amor de Jesus Le gaste El efecto de ciberdragón El cual fue el caso Vale, ok Eso me hace muy feliz La verdad Podemos ganar Ya aquí, eh Y aparte Le destruyó Ese monstruo Oh, no tiene cartas mágicas Ni de trampa Ni ciberdragón Vale, ahora La pregunta del millón Si invoco A protociberdragón ¿Puedo hacer Fusión con vínculo de poder Utilizando la luz Mágicamente sellada De fusión? No puedo Es lo que me temía Vale, creo que puedo invocar ¿Este? ¿Seis estrellas? Cinco estrellas Puedo invocar a Catastor Si aguantamos a mi turno Hemos ganado Si no aguantamos a mi turno Pues perdimos Ya está Porque si no aguantamos a mi turno Quiere decir que perdimos Vale Tenemos que aguantar Hasta mi turno Y ganamos No parece ser que tenga Cartas mágicas buenas Ni de trampa Lo cual me alegra La verdad Bueno Tenía más cartas La verdad Tenía como 6, 7 Y las tiró todas Por lo cual Creo que estuvo bien Vale El problema Es que robó Cinco cartas más Lo cual me da Bastante miedo Porque Pueden ser cartas buenas Como un ciberbun Colin Sacrificó Pero por qué Compañero ¿Puedo invocar a Brionac? Tengo para Brionac Y le regreso Su ciberballe Brionac Brionac Tiene animación I like that Y diría que nada más Ve como daño Me da igual Esta se la podría Le regreso esta Por si acaso Es que Tenemos que ganar aquí Es que ya ganamos Sí Le voy a regresar Todo por si acaso Tiro esto Y ya está Le regreso Esta carta Y creo que ya ganamos Hemos ganado Es que La tercera Es la vencida Compañero ¿Se los dije o no? Se los dije O sea Yo se los confirmé Que a la tercera Íbamos a ganar Por si querían adelantar El video ¿Cuándo me he equivocado? Joder Ahí está engreído Puede que me haya precipitado Al enfrentarme Con dos al mismo tiempo Pero nada va a cambiar Por perder un duelo Al fin y al cabo Lo importante es ganar La guerra Y tengo subjetos Repartidos por toda la ciudad Escuchadme todos Es hora de ponerse Manos a la obra ¡Cobarde! Eres un insulto Para los realistas ¡Holy shit! Estas palabras Me han hecho muy feliz Lo que él dijo Compañero Das todo el asco Soy realista Creo haberos dicho ya Estoy aquí para gobernar Esta ciudad Cueste lo que cueste ¡Ahora! ¡Venid a mí! ¿Qué pasa? ¿Estáis sordos o qué? Que ya fueron derrotados Compañero Sí, claro Lo que tú digas ¡Ah! Un Crow Seleva que aparece Vencer a toda esta Manada de perdedores A la vez No va a ser fácil Crow No me digas Que ya no puedes más Crow Seré mejor que te empieces A poner en forma ¿Aquiza? No Jack Atlas ¿Acaso crees Que un puñado De inútiles Como estos Podría Comenzar una guerra? ¡Ja, ja, ja! Jack Es el fin Asúmelo Hemos ganado Hemos acabado Con tus patéticos Lacayos ¡Yo sé! ¡Es increíble! ¡Los ejecutores! ¡Los ejecutores! ¡De nuevo en acción! ¡Vaya colección De inútiles Juntos Eso oye ¿Crees que vamos A dejarte escapar Tan fácilmente? Vaya Por aquí Tampoco hay salida ¿Creías que podías Colarte En la primera ciudad Que pillases Y hacerte con el control Fácilmente? Rídate y conserva El poco honor Que te queda ¡Oh! ¿Cómo le están acorrelando? Me está haciendo Muy feliz Holy shit No es posible ¡Eso es! ¡Hemos liberado La ciudad! Gracias a vosotros Hemos conseguido Detener a estos delincuentes ¡Os lo agradezco! Quedan todavía Unos cuantos Sueldos Por la ciudad Pero les hice Prometer Que se portarían bien ¿Y les creíste Compañero? Trunch Date prisa O te vas a quedar atrás En fin Tengo mucho trabajo Si me disculpáis Cali ¿Cómo ha ido? Pues imagínate la escena ¿Cómo estarías tú Si perdieras a tu padre De repente? Pero de ahora en adelante Yo me haré cargo De ellos ¿Nani? Y no por compensar Todo lo malo Que he hecho O porque me lo hayan pedido De eso nada Sino porque ellos dos Y esta ciudad Son mi única razón Para vivir Comprendo Bueno Seguro que todo Irá bien a partir de ahora La ciudad Los niños Y tú Tú también Cali Lo siento Yo sé que últimamente No he sido más Que una carga Pero todo va a ir bien A partir de ahora Gracias a la ayuda De todos Claro Se alegrarán de oírlo Gracias Y bueno Siempre puedes volver por aquí Y quedarte un tiempo Me refiero a quedarte En Crash Town Digo En Ciudad Ejecutor Oh pero ya le cambió el nombre Te prometo que seré Un buen anfitrión Me dejaré ver por aquí Seguro Pero que sepas que Aún estando lejos Seguiremos siendo siempre amigos Por supuesto Amigos Para siempre No se ha acabado esto ¿Verdad? Me da la sensación De que sí Pero no se ha acabado esto ¿Cierto? ¡Ay! Me espanté Capítulo 6 Cambios Preparativos para el torneo Y una sombra amenazadora Holy shit Que susto Me alegro de que Crash Town Vuelva a la normalidad Kalen está ahí No hay de qué preocuparse Seguro que todo está bien Bueno Ahora que no tenemos Que preocuparnos De eso Quiero contaros Algo muy importante Vamos a participar En el World Reading Duel Grand Prix El WRGP ¿Qué es el WRGP? Un torneo de duelos turbo Para equipos de tres personas Jeje ¿Hay alguien a quien No le apetezca? Hay Las dos protestando Se imaginan A nadie Yo me apunto Y tú Akira Obvio que me apunto Compañero Que soy la principal ¿Cómo se habla? Muy bien Me sueño De ser campeón En los duelos turbo Vale Todos de acuerdo En entrar Necesitamos un hombre Para entrar Ya sabes El papeleo De registro A ver Voy a exprimir Capricho Me agrada Aunque es buen hombre A mi me parece ideal ¿Te parece bien Este nombre Misaki? Si Es un buen hombre Genial Desde ahora Somos Equipo Trio Capricho Bueno Ahora que hemos decidido El nombre De nuestro equipo Vamos a comenzar A entrenar Los D-Runner Están cubiertos De arena Será mejor Limpiarlos Vamos a darnos prisa Y a empezar Con el mantenimiento Nani Son de Yusei Buena onda El conchizume Estas son las herramientas De Yusei Seguramente se los olvidó Cuando nos ayudó Con las reparaciones Akira ¿Se las puedes llevar A Yusei Por favor? Mientras tanto Nosotros nos encargaremos De las reparaciones De los D-Runners Por cierto El garage de Yusei Está situado Al suroeste De la plaza De la fuente Norte Sur Este Oeste Abajo A la izquierda Ok Pues vamos Por allá Aunque 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 Que Alibaba Aunque me pregunto Si va a ser tan sencillo Llegar hasta allá Es que no sé Esta música Que empezó a ir de la nada Me hizo preocuparme Muy fuertemente Siento que me va a aparecer Allí algún villano Y me va a retar No sé Vale Quiero ver si de casualidad Tengo nuevas Cajas Nuevos paquetes De cartas desbloqueados Creo que no ¿Verdad? Un nuevo pack Está ahora disponible En la tienda Vale Nueva música De fondo Ok Vale Y aparte Otro motivo Para el cual Quería venir A la tienda Es porque Si no me equivoco Hay un nuevo deck Estructurado Para comprar Y me interesa Comprar los decks Estructurados Porque tienen Cartas únicas Y especiales Que suelen ser raras Como por ejemplo Endymion El mago maestro Solo me da una copia De hecho Todas estas Son nuevas Por eso tienen El iconito ese Ahí de Admiración O sea que Nada más Tengo una copia De estas Es que no He desbloqueado Muchos packs Miento Si he desbloqueado Un montonazo De packs Pero No No me salen Cartas que yo quiero Vale Me dan más Cartas mágicas Para los Speed duels Paso Muy fuertemente Ya lo compraré Luego Fuera de cámaras No desbloqueé Nada más Vale Ahí está Más les vale Vale Supongo Este paquete Va a tener Las cartas De Yusei Puede ser Vale Cartas importantes Parece ser que no hay Pero si Nuevas Me refiero Oh Dragón rojo Archidemonio Naisu Hay cartas Interesantes Aquí eh Pero si Son las cartas De los principales Si no me equivoco Al menos Por lo que he visto Hay de Yusei De Jack Y alguna que otra De Akiza Y creo que nada más Vale Not bad 88% reunido Vale Vamos a ver rápidamente Cual era el otro 12% restante Stardust Dragon Obviamente Tengo para hacerme Un deck luminoso Ahora que lo pienso No sé si tengo para hacerme Un deck luminoso Pero estaría bastante bien Hacerme un deck luminoso Está terrible Broker esa weá Vale Dragón de monje Esto estaría bastante bien Para un deck La verdad Hay cartas interesantes En este En esta caja Me alegra Vale Me falta un 2% Pero ya no voy a perder Más tiempo Vamos rápidamente A ver que weá quiere Yusei Y ya dejo aquí El capítulo de hoy Vale Vamos rápidamente Conches No me muevo esas piernitas Oh Voy Pero ahora que lo pienso Es Abajo a la izquierda Pero Ah Uy De donde De plazo de la fuente Dijo Cierto Cierto Vale Este mapa es nuevo Esto me alegra Me gusta mucho Explorar Mapas nuevos Vale Supongo que es aquí Buenas Estoy investigando cartas Para un trabajo De la escuela Busco una carta En particular Me pregunto Si alguien tendrá La carta Grefer oscuro Chicos Si no vieron el video De los datos curiosos Que subí el día lunes Les recomiendo bastante Ir a verlo Ya que hablamos De los datos curiosos De Grefer oscuro O más específicamente De su historia Ya está Tenía que hacerlo Chicos El destino Que conste que yo Iba a pasar del spam Pero no podía perder Esa oportunidad Y si no lo vieron Se los dejo en la descripción No No voy a ser tan Tan spamero Simplemente lo digo En este video Y ya está En la descripción No lo voy a dejar La puerta está cerrada Pero les recomiendo Bastante ir a ver ese video Porque es un video De 10 creo yo Me gustó un montón Ese video Ahora como que le tengo Más aprecio a Sombrín Y me quiero hacer Un deck del arquetipo Lucius oscuro Y Grefer oscuro Y de ahí De ahí Grefer Creo que se llama Simplemente en honor A Pues a ese conchizuma Utilizar ahí Todas sus cartas Va a salir un deck Mierdis Probablemente Pero Queda ahí El alto ¿Cómo se dice? Pues que le estoy teniendo Honor a ese deck No sé Tiene un nombre Más específico Cuando le está haciendo Ahí una reverencia Por decirlo así No sé Pero se me fue el nombre Ah, eres tú ¿Qué tal todo? Muy bien La verdad Has dado herramientas De Yusei ¿Eh? ¿Que me dejé esto En el garage? Vaya Gracias por tomarte Las molestias Son 10.000 gold Conches Sumae Bueno 10.000 DP Sí Aquí es donde vivo Con Jack Crow Y la pandilla Entrenando Para el WRGP Por supuesto Uh, ahí la indirecta O sea, la El Holy shit No sé qué me pasa A ver que se me están yendo Las palabras de la mente La recta Indirecta Aunque él no sabe Que vamos a participar Pero yo ya Ya sentí El reto El desafío En mi pecho Oh, parece que Yusei Está aquí Pues aquí vive Compañado Creo que le vi Una vez en Christown Le debo una Por todo lo que ha ocurrido ahí Así que aquí era Soy Trout Subinspector De Investigaciones Especiales Yo soy Mina Simington Su superior Soy inspectora De Investigaciones Especiales Un placer conocerte Y bien ¿Qué ocurre? Ha habido últimamente Varios ataques A duelistas turbo Al parecer Las víctimas Libraban un duelo Pero se salieron De la pista El motorista misterioso Responsable Se hace llamar Fantasma Pero no hemos podido Identificarlo aún Te recomiendo que Te recomiendo Que no aceptes Ningún desafío De alguien que no conozcas Tenga cuidado De quien le sigue Y ahora nosotros Debemos volver al trabajo Fantasma, eh Oh, un Bruno salvaje Aparece Yo soy Ya he vuelto Un momento ¿Quién es esa? Ah, es Akira ¿Tú eres Akira? He oído hablar Mucho de ti Este es Bruno Vino aquí hace poco Ya no he escuchado Hablar absolutamente Nada de ti Tiene amnesia Así que se lo recuerda A cosas de duelo City Runners Parece que aún Sabe mucho De ti Runners Así que nos ayuda Como mecánico Bueno, te lo debo Además Por algún motivo Me gusta trabajar Con D Runners También vais a participar En el WRGP ¿Verdad? Mucha suerte ¿Y cómo supo eso? Si yo no le dije nunca Nada a nadie Sospechosa Más no poder Pero bueno chicos Yo voy a dejar aquí El capítulo de hoy El cual espero Les haya gustado Una nueva lista de packs Está disponible ahora En la tienda Decía Vamos rápidamente A la tienda No, no hay tienda aquí Bueno, ya iré yo Fuera de cámaras Para no perder más tiempo Espero les haya Me voy a teletransportar Ahorita nos vemos chicos Vale, pues me da miedo Que leí un poquito mal Porque no hay absolutamente Nada nuevo Feels bad Me acabo de trollear Yo solito Pero bueno chicos Ahora sí que sí Yo voy a dejar aquí El capítulo de hoy El cual espero Les haya gustado Y nos vemos Mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Eeeh Eeeh Gracias por ver el video.